...de la colonia, las luminarias tanto públicas como privadas eran en base a velas, antorchas o lámparas que ocupaban el cebo animal como combustible, del cebo se evolucionó al gas y después a la bombilla eléctrica. Ay Bernardo, ya partió con la tontera. Mi amor, lo que pasa es que usted me tiene loco. Esas piernas blanco invierno son una fascinación. La verdad es que tengo ganas de... Sí, sí, Bernardo, pero aguántese un poquito a controle. Sí, mire, nueve meses pasan volando. Rosa, pero lo que pasa es que yo soy un hombre y tengo necesidades y aunque no se me note, estoy que corto la huincha. Sí, pero es que ahora tengo que amarrársela nomás por Fernando. Rosa, pero ¿por qué tengo la sensación de que usted se me está escapando? No, nada que ver. Sí, yo también me muero de ganas. ¡Uf, qué ganas! Pero, ¿sabe qué? El ambiente no me ayuda. Porque, no sé, pues no hay como una cosa previa, más romántica, hay mucha luz, no sé. ¿Ahí? Sí, eso fue súper romántico. Acuéstese. Ya. Lo que hay que hacer para mantener la institución del matrimonio, ¿eh? Bernardo, pero prométame que se queda tranquilo los próximos nueve meses. Le pregunto lo que quiera, mi amor, lo que quiera. Ah, bueno, si vamos a con el ofertón, aprovecho para pedirle también a cambio. Quiero dos, tres, seis. Seis esclavas, vos. Seis esclavos. Lo que quiera, mi amor, lo que quiera. Ah, es como una venta noctuna. Entonces quiero los seis esclavos, dos criadas y un viaje a Cartagena de Indias. Ay, todo lo que quiera, mi amor, pero los indios no, por favor. ¿Podría ser a Cartagena aquí al litoral nomás? Ya, no le está llegando sangrecita en la cabeza, ¿eh? Hace rato. Un, dos, tres. ¡Lista! Son las nueve y media, dicen sereno, sereno, sereno. Yo así no puedo ver, Bernardo. No, pues no puedo. ¿Y si nos escucha? No, mi amor, si no va a escuchar nada, si es sordo como una tapia. Seré sordo, pero me dan la pasada, dice sereno. Escucha todo. El otro día se me cayó un arito y uno sabía dónde estaba. Él lo encontró. Debajo de la besita del velador, dijo el sereno. Mi amor, pero entonces lo hacemos calladito, si va a ser cortito. ¡Ah, qué loto! Ya, está bien. Pero Bernardo, sin ninguna interrupción. ¿Lista? ¡Ha llegado Carta! ¡No, mamá, mamá! ¡Ha llegado Carta! ¡Dice el violente! Opa, no, o sea, es que si va a ser así, yo no sé cómo, yo me hago todo el ánimo, le pongo todo el cariño, le pongo toda la voluntad, pero usted no está volviendo a su parto, o sea, que interrumpen a cada rato. Esto no es un buen ambiente, no es un ambiente propicio para el amor. No, pues yo, más encima los niños están despiertos, ahora llego Carta, yo tengo que ir a ver qué pasa. Pero Bernardo, póngase las pilitas, pues si quiere hacer algo, le iría a colaborar un poquito usted también. Rosa, Rosa, mi amor, ¿qué hago con toda esta energía? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué tal entretenido? Dios, no. Ahí están sus cartas. Ay, gracias. Cartas para mí. Eleodoro, Eleodoro, ¿sabes qué? Estamos conversando cosas de adulto con la mamá, así que ¿por qué no se va para afuera? ¿No es cierto, Rosa? Ay, no. Yo encuentro que pasamos tan poco tiempo con los niños nosotros juntos. Eleodoro, ¿le diste agua a los caballos? Sí, lo hice, señor. ¿Limpiaste la letrina? Sí, señor. ¿Comía los chanchos? Sí, lo hice. ¿Ordeñaste las vacas? Sí, en tres oportunidades, mañana, tarde y noche, quedaron así. Igual estáis para afuera. ¿Por qué? Porque sí, papá. No, eh. ¡Córtala, Eleodoro! ¡Tengo que leer sus cuentas, papá! Es de aquí. Cevito te aconseja. Hay que cuidar el consumo del cebo. Apaga las luces cuando no estés ocupándolos. Un palito, un patito y dos pelotitas no salen tan caros. ¿Le parece poco? ¿1.200 reales? ¿1.200 reales? ¡No! Ay, Rosa, no sé qué te llama la atención. Yo hace tiempo que vengo diciendo que se está gastando mucho cebo. Yo lo que me estaba hablando es que no lo puedo creer. Esta Cate es de mi amiga, la Josefina Torrealba. ¿Se acuerdan? La que se fue al Perú. Claro, la hija de ella, la Catita, se casó. ¿Se casó? Sí, con un mulato. Mi Catita se casó con un mulato. Claro, eso sí, no un mulato de aquí, pues mulato de Perú. O sea, otro nivel. ¿Sabes qué? Pero no estoy leyendo muy bien. Mi amor me echaba unas tres velitas porque si no me acarceguita cuando viejita yo. No, 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 no. Parémosla, porque en esta casa vamos a poner orden. Rosa, ¿qué pasó con lo que me hayan dicho que sigue allá en la pieza? Bueno, ya no sé lo que le habrá pasado a usted. Lo que yo estaba lista. Anda por fuera. ¿Y por qué? Yo ahora estoy leyendo, estoy súper ocupada. Usted sí que sabe ser romántico, Bernardo. Me tiró. ¿Qué estás leyendo? No te hagáis problema, si con poca luz se te agudiza la vista. Pero, Bernardo. O sea, más encima, más en cocinar está hora que debería estar durmiendo y sin luz yo no veo nada, Bernardo. Rosa, de a poco se va a ir acostumbrando. Ah, de nuevo con la tontera delante de los niños, Bernardo. No, Rosa, el ahorro no es ninguna tontera. Suéltelo, si no se va a caer. ¿Qué cosa? La manito. ¿Sabes qué? Ya lo voy. Rosa, ¿y para dónde vas? A un lugar más seguro. A ver, vamos a tener que tener una conversación. ¿Ya? El gasto de energía en esta casa es demasiado, así que estamos en plan de ahorro. Este es el máximo de luz que puede permitirse. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser así si yo necesito un poco de luz para estudiar en mi dormitorio, papá? Papá, yo necesito luz para depilarme, ¿cachai? ¿Cómo querés que vea? Sí, ¿y harto? Oye, tú eres envidioso. ¿Cómo que te no salen pelos? Por eso me envidia. No necesito porque soy un niño. Por eso me envidia. No necesito porque... Paren, 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 paren. La luz se va a ocupar solamente con fines útiles y importantes. Y este es el máximo. Ya lo dije. Sal se acabó. Pero Rosa... Rosa... Es que ya sí no veo. Papá, ¿dónde vas? A un lugar donde me respeten, paren. Entonces no es de ninguna parte. No es nada. Es que la adolescencia la tiene tan insolente, pidele perdón a su padre por lo que acaba de decir. Papá, le pido perdón por lo que acabo de decir. Esa actitud, me gusta esa actitud. Te salió bonito. Sí, sí, con el caché que me salió bonito. ¿Cómo? Así de tú a tú. Igual lo voy a pensar. Juana, muy bien que pidas perdón. Usted tiene que aprender a ser humilde. Mamá, ¿tú crees que para mí es fácil? ¿Usted cree que es fácil ser humilde cuando uno es demasiado, demasiado minado? Cuando es la más minada de todas, lo trabajo. Y lo trabajo harto, caché, porque me cuesta. Porque soy demasiado minado y tengo que ser humilde, pero me cuesta. Estoy en eso. Bueno, trabaje lo más. Yo, yo, mi amor, ¿por qué no vas? Y donde me encuentro una vela paga en la casa, vela prende, que no me gusta la oscuridad. Falta por el salón, ¿ya? Pero si el papá dijo que no se podía. ¿Y el papá está aquí? No. ¿Y entonces? Ya, partió. ¿Qué onda, papá? ¡Ah! ¡Qué duro, taría! ¡Cúrtala! No peleen más. Ana. ¿Uno, naipe? ¡Ay, qué buena onda! Ya. Ya. Pero sin picarse, ¿eh? Ay, mamá. Yo nunca me pico. Usted es la que se pica siempre. Yo no me pico nada. Lo que pasa es que me gusta jugar correctamente, limpiamente, y usted bien chancha para jugar. No, yo no soy chancha para jugar. Sí, así es chancha. ¿Usted se pica? No me pico, yo no me pico. Sí, mamá. Me gusta jugar limpio. Eso es lo que pasa. No, no, no. ¿Cómo que no me pico al limpio? No, nada que me pico, nada. ¿Sabe por qué? Porque yo juego mejor que usted, por eso que yo haga. Ay, sí, súper bien, súper bien, súper bien, súper bien cuando usted. ¿Qué le esconde las cartas bajo la mesa, dígame? ¡Se me caen debajo de la mesa! ¡No se 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 me caen debajo de la mesa! ¡Esto acá es mentira! De aquí abajo son puros naipes que guarda. ¡Los tengo guardados, tengo! No quiero jugar, ya no quiero jugar, ¿sabes? No quiero jugar. ¿Sabes qué? Yo tampoco quiero jugar. Se me va a jugar sola, pero... ¡Préntame las cartas! Son míos los naipes. Se hago esto, además. Bueno, me voy a jugar, pues, ¿vale? El pequeño solitario que voy a sacar. Ya te la he ido a revolver. Guadón, Guadón, quiero estar solo. ¿Sí? Sí, no hay problema. Gracias. Cuando el hombre toma solo, se la porcanda pesa de un grado, o por una cuenta, o por qué ando angustiado. Guadón, 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 quiero estar solo, solo, solo. Yo conmigo, solo. Sí, era música para ambiente acá. Era para eso. Sí, va. O por qué su mujer le tiene los suministros cortados. Guadón, Guadón, baja, hombre. No es mi cuñado. ¿Cómo está cuñado? ¿Qué hace por aquí? Mira. ¿Cuánto es la deuda? ¿Por el rey y la reina? ¿La pública? No, 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 no. Necesario, no eres. Esto es mucho dinero. Sí sé, si no, no estaría tomando solo. A propósito de tomar solo, tráeme un algo a cuenta de este... No, 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 espérate, espérate, espérate. No, 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 Simón, la semana pasada me dijiste lo mismo. Sí, pero fue la semana pasada, te dije, la siguiente vez yo pagaba. Esto es una oportunidad para el FODA. ¿Qué es lo que es el FODA? Fortaleza, oportunidad de vida, amenaza. Sí. Estamos juntos en un curso de marketing. Ya he leído bastante bien. El jueves hay disertación, ¿eh? Hay disertación, sí. En una crisis, lo que hay que aplicar siempre es la capacidad de invertir, de visualizar dónde están los negocios. Y en este caso, el negocio está en el combustible, estamos hablando del crudo y del sebo. Y el sebo es muy importante porque el sebo tú lo compras barato y lo vendes caro. Entonces esa es la diferencia. ¿Te das cuenta? Y esa plata para el bolsillo. Esto, mira, esto es el tema del combustible, va a ser la problemática del futuro. Hay que visualizar un poco. El tema de la energía, el tema de, por ejemplo, cuando tú salgas de acá y te vas a encontrar en las plazas iluminadas, vas a encontrarte con el metro, con la torrentel. Yo me imagino tantas cosas en el futuro, pero ahora vamos a partir del sebo. De ahí parte todo. ¿Sabes qué? Yo también tengo bastante visión de futuro y no creo que lo de los combustibles sepan. ¿No quieres negociar con el... Entonces, ¿alguien quiere el sebo? ¿Tú? ¿Sig oportunidad? Vamos a anotarte inmediatamente. Estoy con un 20% más o menos. ¿Alguien quiere de usted para participar del negocio del sebo? Espera, espera, espera. No te metas, no te metas. Es un riesgo. Ustedes, 20, 20, 20. Espera, espera. Si, espera. Será muy complicado, ¿no? ¿Tú crees que yo metería a mi hermana y a mi cuñado en un negocio que iba a hacer un fracaso? Me hiero. El hombre está preocupado y mucha carga se le ha apuntado. Esta es por levantarse porque él tiene el sebo acumulado. Me meto, me meto, me meto, me meto. No se tapas, ¿eh? No se tapas, ¿eh? Ay... ¿Qué me miráis? Los mazos cañones que te sacáis. Mírate al espejo, después habláis. Yo soy de feo, pero vos la cagáis. Ya, yo, yo, deja mirarme, déjame no estarme. Eso no rima. Estoy ocupada. Eso no rima. 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 Ya, córtala. Que prohibido que le conté a la gente que me estoy depilando las piernas. Está bien. Está bien, pero... Hablando de estética, Juana... ¿Qué? ¿Te puedo hacer una pregunta? Ay, no, me ha latado. Por favor, una pregunta. No, me ha latado. Una sola pregunta. Ya, bueno, una. ¿Te gustan los mulatos? ¿Por qué te reí? No, me estoy riendo. Si te estáis riendo. Ay, no, qué tonto. Si te estáis riendo. ¿Te gustan o no? Ay, no sé. No sé. Yo vi algunos que son ricos, otros que no tanto y... Ay, de todo. ¿Por qué me preguntáis eso? Lo que pasa es que la gatita se casó con un mulato y yo me pregunto qué tienen ellos que no tenga yo. Así de simple. ¿Queréis que tú me llegas? No, no, Juana. No, no es necesario. Yo solo necesito saber por qué a las mujeres les gustan los mulatos. Bueno, no sé. Son puras tonteras, no más yo, yo. Es que son... Son grandes. Son fibrosos. Son como sabrosones. Son musculosos. Son de color, ¿cachai? Son café. Eso es como que uno los tiene que mirar. ¿Y yo de qué cola soy? ¿Tú? ¿Ah? Soy como un café... con leche. Pero con harta, 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 harta leche. O sea, necesito franciarme. Sí, yo creo que... unos tres o cuatro tonos más. Mínimo. ¿Qué? Simón, ¿por qué no me eches una manito? Yo estoy cansado. Ya lo tuve que subir desde el mercado a la carreta, después bajando de la carreta a la casa, a la hora de entrarlo y después acomodarlo. Échale una manito. ¿Ahora? Sí. Este lo ponés a recibir tú y lo vayas acomodando. Bueno, Simón, ¿es que quedamos? ¿Me vas a ayudar o no? ¿Es que sabés qué? Si vamos a descansar, descansamos todos, porque yo estoy cansado también. Ya no doy más. Pero, ¿y qué querés? ¿Que me levante? ¿Que me levante y tomé esto así? Tengo problemas en las rodillas. Hola. Pero, ¿qué es lo que estoy viendo? Bernardo, no puede ser. No puede ser que usted esté echado como una vaquita ahí tomando sol y mi pobre hermano rompiéndose el lomo trabajando por usted. Pero, ¿cómo es la cosa? ¿No le da vergüenza, Bernardo? Mi hermano tiene líquido en la rodilla, tiene un problema en la columna, tiene un problema en la ingle y sin embargo, se agacha y trabaja y usted ahí como tomando sol como una lagartija. No está bien. No está bien, Bernardo. ¡Y un olor! ¿Quién fue? Tan bien grandes los dos no les cuesta nada caminar medio metro y desahogarse afuera. Ya fue. ¿Quién fue? Bernardo. Bernardo. No, Rosa, no. No soy yo, mi amor. Este es el olor del cebo. El nuevo tesoro de la familia. ¿Y por dónde se lo pasaron? Mi amor, este es el futuro. Con esto vamos a ser millonarios. No sé, Bernardo. Huele bien mal nuestro futuro entonces, pues. Pero, ¿cómo me quieren la casa? Ah, no. Me lo sacan inmediatamente porque aquí la que limpia soy yo, claro, ¿cierto? La pobre Rosa. Me lo sacan inmediatamente y se lo llevan afuera. No lo podemos llevar afuera porque si llevamos el cebo para afuera va a perder todas las propiedades pirolácticas. ¿Qué es eso? Las propiedades pirolácticas, no sé, pero salían en el folleto. Mi amor, mi amor, con todo este cebo nosotros ahora vamos a pasar a ser exportadores. No sé, Bernardo. A mí esto no me da confianza. A mí no me huele bien esto. ¿No te da confianza? No. Bueno, si no te da confianza yo he tratado de hacer todo lo posible para sacar adelante a esta familia, para tratar de ayudar a ese niño que viene en camino y a esa guagua que está ahí que todavía no sale, pero que va a salir en un momento y también a este guatón que prácticamente ha sido yo he sido un pucho y me ha sido un frontón para él, para ti, para todo. Ideas frotan, brotan, pero si ustedes no quieren tomo un barco como ya Mendoza y se acabó el problema. No te pongas así, Simón. Simón. Bueno, disculpe. Simón, perdone. Aquí sería su sentimiento. Yo... Perdón. Perdón. La rana estaba cantando Debajo de un pueblo falso. Perdón. No me gusta verlo así. Yo... Yo confío en usted. Lo que pasa es que... Está bien. Está bien. Perdón, hermano. Te perdono. Pero usted cree que esto... No sé por qué este negocio realmente va a funcionar. Esa prueba de imbéciles. ¿Ah? Ojalá que tenga razón. Porque para mí este negocio está basado acá, acá. ¿Padre? ¿Y usted quién es? Soy yo, Eliodoro. ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que he descubierto que a las mujeres las excitan demasiado la piel morena. La piel bronceada las vuelve locas, papá. Así que tomé una decisión. ¿Padre? Voy a ser negro. ¿Usted con qué se está gritando? No, lo que pasa es que descubrí que si tomo sol todo el día puedo ser un mulato y seducir a las mujeres. A ver, hijo. A ver, hijo. Tómese. Tómese. Tengo que aclararle una cosa. Un hombre puede ser flácido, gordo, peludo, hediondo, tirarse peo, todo lo que tú quieras. Pero tiene que ser blanco. No puede ser ni rojo ni mucho menos negro. Bernie, ¿desde cuándo que tiene un esclavo a piel roja? ¿Es importante? No, soy yo. ¡Habla! Soy yo, tío, Leodoro. Leodoro del río Amunatici. Lo que pasa es que tomé un brosillo fascinante para seducir a las mujeres y ser un poquito más atractivo. ¿Atractivo para quién? Para las mujeres. El único problema es que esto me arde y me arde mucho. Simón, Simón, junté más materia prima. Pero eso... Eso no parece sebo. Es autoproducción. No sé lo que pasa. Lo que pasa es que alguien no sabe de dónde viene el sebo, no sabe de dónde se saca. ¿Cómo que no sé dónde se saca el sebo? ¿No sabe usted, pues? Ah, no, pero obviamente que sebo. Entonces cuente el atío, pero claro que le cuente. Cuente el atío entonces de dónde se saca el sebo. No, pero claro que... No, sí, claro que sé. A ver, ya, no sé, imbécil. Bueno, claro que sé, hombre, se saca de los oídos, del ombligo, de este medio de los dedos, los pies y sobre todo de las espinillas. Mira, vengan para acá que les voy a explicar. Acérquense. Ven esto. Esto es sebo real. Estira tu brazo. Esto es sebo. Ah, qué alivio. Tira los brazos. Y esto que está aquí, no es sebo. Arde, arde, arde. Sopla, 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 coño. Ya, ya. Dejéme una tontera para buscar sebo de verdad que hay que ir rápido para tener lo suficiente. Vamos. más alivio. Más alivio. Más alivio. oh, 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 de alivio. Ojo súper suave. Ojo súper suave. Ay, no aguanto. Como dijo mi amigo médico, a morir. ¡Muavilar! ojo súper suave. ¡Muavilar! 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 Yo estoy ocupando. ¡Míreme, pojana! ¡Está mirando la espejo! ¡Míreme, por favor! Ay, ¿qué querí? ¡Yoyo! Olvídese que es mi hermana y dígame si mi bronceado le provoca algo. Sí, me provoca algo. ¿Qué cosa? ¡Asco! ¡Qué envidiosa, Juana! Qué impresionante el efecto humectante que provoca el sebo en la piel. Sí, ¿sabes lo que ha provocado en la gente? ¡Rechazo! Porque te he pasado cerdo, tan asqueroso. Ah, qué bien, Juana. Oye, pero sí, no sé, un esclavo, como un mulato. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Parezco un mulato. Si yo me miro al espejo digo, ¡Oh, es el Kuntaquite! ¡No, es el Chakazulu! ¡Después! ¡Oh, terrible, espués! ¡No te acerquí! Juana, he descubierto las distintas propiedades que tiene el sebo como loción corporal. Si yo me lo aplico en la piel y luego me pongo frente al sol, puedo lograr mi color fascinante. Las mujeres van a caer como moscas. Las moscas van a quedar pegadas a tu cuerpo porque estás asqueroso, te juro. ¿Sabes que yo, no debe ser tanto el olor? Envidiosa. Venía. Ahí está. Me dio sed, fíjate. ¿Me podrías dar un vaso de agua? ¿Vos se ocurre? ¿Por qué no te lo vayas a buscar, vos? Usted es insensible. Si no, estoy pidiendo un hijo. Mira estos barriles como los pones acá. Yo quiero pasar a buscar agua y no puedo. ¿Te das cuenta? Hoy. Ay, ay. Simón, pare, pare. Don Marta, por favor. Pero ya se lo comenté. ¿Cómo no le da vergüenza que mi hermano haga todo el trabajo y usted ahí nada? Mira lo que parece. Una foca. Pero Rosa, si los barriles los entré todo yo. Claro. ¿Y para qué me miente en mi cara, Bernardo? Si yo no soy tonta. Yo estoy viendo como usted está sentado ahí como un rey. Y mi pobre hermano con la espalda chapedre. Qué lindo, Bernardo. Qué lindo. Es el colmo. Tranquila, no es patata. No, es que me da rabia, Simón. ¿Sabe por qué? Porque la gente se aprovecha de usted porque usted es una buena persona. Por eso la gente abusa de su buena bondad. Es verdad, uno lo hace todo por la familia, por el futuro. Pero el niño y tuyo también por tu futuro. Mira cómo le da... Simón, no... es tan sensible. Ya. ¿Por qué no paramos este asuntito, Bernardo? ¿Sabe qué? Me tiene harta. No me gusta. No me gusta cómo está la casa. No me gusta el olor. No sé. Yo encuentro que esto es sucio, Bernardo. Este negocio lo encuentro sucio. No, mi amor. No, le juro que no. Este negocio es súper limpio. No. ¿Por qué no se lo dice? Puerta. No se preocupen. Yo voy a abrir. No. No, no. Por favor, Simón, pare. Pare un poco de trabajar. No sea obsesivo con el trabajo. Por favor. Yo voy a abrir. Y usted mínimo con piel un vasito de agua por Bernardo. ¿Y el agua? Ya voy. Ya voy. Buenas tardes. No hice nada. No hice nada. Estoy embarazada. Por favor, no me detenga. Nos hemos enterado de una actividad de recolección de cebo clandestina en esta propiedad. Te repito. Nos hemos enterado de una actividad de recolección de cebo clandestina en su propiedad. No. 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 Es que definitivamente no. Lo que tiene que haber sucedido es que le dieron mal la numeración. Como somos cinco casas, uno se confunde. Puede decir que le hayan dicho la uno y usted no llegó a la uno. Por eso está bien. Está bien, lleveme a mí, pero no lo lleve a él. Son los oficiales. Tenés que negarlo todo, hazlo por tu bien, por los negocios. Los oficiales. Acá no hay nada si yo no sé... Está buscando. Buenas tardes. No. No. Por orden de Fernando VII, ¿hay cebo en esta casa? No. No. ¿Y estos barriles qué son? Les dije al par de huevos. Son... son... son barriles de... de... es que mi abuela tenía una viña. La viña la abuela. Ahí se ensució el dedito. ¿Y con qué se lo ensució? Con... Cebo. Con cebo. Ah, bueno, porque acá también hay un poquito, pero lo normal, lo que hay en cualquier cocina, es lo típico. Pero mucho menos que lo que usted va a encontrar en una casa, por ejemplo, del Barrio Alto. Sí, 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 en las casas del Barrio Alto hay cualquier cantidad de cebo. De hecho, se produce en forma industrial. Cebo, cebo, cebo. Allá sí que son cebados. Pero un chiste, Capitán, lástima que no le causó gracia. Hay un olor muy peculiar en esta cocina. ¿No? ¿No? Mi Capitán no es su olor a hombre. Soy yo. ¿Su mamá está bien? ¿Vive? Le voy a preguntar por última vez. ¿Hay cebo en esta propiedad? ¿No? ¿No? No, un poquito. Nada, nada, nada. Así que como ya comprobó que no hay, lo acompaño a la puerta. ¡Mamá! ¡Dile a la joven a que me pase más cebo! ¿De qué se ríen? No me digan que se ríen del chiste de los cebados del Barrio Alto. ¿Se lo puedo contar al tío? ¿Se lo puedo contar al tío? ¡Yo, yo, yo! Es que los tíos ya se van. Vaya a jugar afuera. ¡Mamá! Dile algo al yo-yo. Quiere echarse todo el cebo encima. Yo le dije yo-yo. El papá ocupa el cebo para los negocios y él igual quiere echarse encima. ¡Me hacía un poquito lo más, Juana! ¡Tira! Quiere echarte tus seis barriles encima. ¡Ay! Se pusieron súper serios. ¡Qué fome! Ya, yo voy a seguir buscando mi papá cocinante. Me llevo este poquito de cebo. Total, ustedes tienen caleta. ¡Dile algo, señor cebo! Por la autoridad que me confiere la corona española confisco toda la materia grasa con excepción de usted y usted de este domicilio. Soldados, procedan. Sí, déjame pensar, déjame pensar. Mi capitán, quiero darle mi apoyo más irrestricto a su labor como fiscalizador. Y quiero decir una cosa, hay que ponerle atajo por fin a este tráfico de cebo. Esta no es una labor vuestra, es una labor de cada uno de los chilenos. Y quiero que para siempre cuente conmigo para lo que sea. Soldados, firmes, síganme. ¡Ale, ven! ¡Ven! ¿No hay alguna posibilidad de que lleguemos a un acuerdo, un arreglo, una plantita por debajo? Usted sabe, a fin de ver todo. ¿Y esto qué es lo que es? Su multa. Tiene cinco días hábiles para cancelarla. Y agradezca que no lo proceso por intento de soborno. Buenas tardes. ¿Y ahora qué hago? Buenas tardes, señora. Hola. ¿Podría hablar con su hija? Sí, claro. La escucha. No. Juana. Venga. Quiero hablar con usted. Yo me voy a caer aquí, eso sí, porque como usted no lo conozco. Yo salgo de guardia a las 7.30. ¿Le gustaría tomarse una cosita? Pucha, es que me gustan los lindos. Pucha, Rosa, además de pagar la cuenta del CEO, ahora también tengo que pagar una multa. Ah, no sé nada yo, porque yo le dije que a mí este negocio nunca me hable bien y usted no me hizo caso. Si me hubiera hecho caso, otro gallo cantaría. Este es un vestido. Señoras y señores, atención. Ay, mamá, ven al yo-yo. Ay, Dios mío, se muere, venga para acá, a lo mejor si hay problema para respirar, está abogado, traigan algo, llámenle al 911, echenle agüita, arena, alivia eso, alivia, alivia. Marea, 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 mamá, ¿qué comió? Ay, pónganle algo, mamá, no sé. Rosa, ¿usted no se habrá metido con Cruz Johnson? Bernardo, ¿cómo puedes dudar de mí? ¿Cómo se le ocurre? Yo siempre he sido una mujer fiel. Ay, no lo sé, yo he tenido mala cueva en la vida, pero que ahora un hijo se me ponga negro. Por favor, Bernardo, no seas racista, hay que aceptar las cosas que Dios nos manda, y si Dios nos mandó esto, por algo será, hay que ser fuerte en todo caso, y soportarlo con hombría. Mi amor, está tan idioma usted, está como pasado con el periodo. Uy, a propósito, sí, hay más ceón, porque necesito prolongar un poquito más, mi tocado fascinante. No, no hay más, vinieron unos señores y se lo llevaron todo. ¿Cómo? ¿Le llevarán el cebo? ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Bueno, intenté volver a ser normal, pero no puedo, mamá, no puedo, porque me quemé al aburrero, mire. Ay, le falta todo lo demás. Necesito un poquito de cebo, mire los brazos, por favor, me convida cebo, por favor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ser sexy ahora sin cebo? No, no, no. Voy a la letrina dos segundos y ya está juntando las camas otra vez, anda con la tontera. ¿Rosa se comería un pastelito? No está tan bueno. Una rosa para mi rosa. Ay, Bernardo, esas no son rosas. Esas son... Ay, Bernardo, esas no son rosas. Mi amor, ¿se tomaría una mistelita? O sea, mi amor, tengo la hiel, pero... y con lo seco el pastel feliz, pero no puedo por el bebé. Rosa, mi amor, deme la pasadita. Mire, la verdad me está convenciendo con tanta delicadeza que está haciendo. Ya, pero con una condición, sin interrupciones, para que sea un trámite lo más rápido posible. Cha-na-na-na-na-na-na-na... cha-na-na-na-na-na-na... na-na-na-na-na... tan-tan... ¡Vamos! ¡Lista! ¡Sol, las nueve y media, dijo el sereno! ¿Pachó? ¿Pachó? Corrección, son las 9.31, dijo el sereno, sereno, sereno. Dio Bernardo, yo le dije. Rosa, mi amor, si tengo todo arreglado, no se preocupe, tengo todo arreglado, tengo todo arreglado. Cuentón, me pagáis mañana mismo, me vayáis a escuchar todo el año, dijo el sereno. Abaza el sereno, se retira el sereno, va doblando el sereno, el sereno se fue. Ya, listo. Ay Bernardo, que lata. Ya, adelante. Cuéntalo tú, fuéntame, aléjame. No me dejes, 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 no me dejes. Quédate ahí, quédate ahí, que me estás sacando los cueros de la cara, mi mamá y me duele. No, pero que hasta hay madre planta, porque no es natural. Me duele, me duele, cuando me saca el cuero me duele. Es por tu bien, porque te digo horrible, por eso lo hago. A ver, ya, paren, 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 paren. Oye, ¿por qué no se van para afuera? Saben que los papás están muy ocupados haciendo cosas de grande, ¿no es cierto, Rosa? Ay, es que pasamos tan poco tiempo con los niños. Ya, para que no sigan peleándose, van a encontrar acá con la mamá, uno a cada lado, bien pegado. Uno a un lado de la mamá y el otro al otro lado de la mamá. No, bien pegados a la mamá, pero bien pegados a la mamá, los dos. Es, ahí sí. ¿Ya? Ahí sí. ¿Qué es lo que pasa? A ver. ¡Ah! Mamá, no me saques el oscuro de la cara, mamá. Mamá, te juro que fue más divertido, te juro. No, Juanana, ¿quieres pecar una cicatriz? Eso hay que hacerlo con mucha delicadeza, a ver de qué me... Pero me estás sacando el oscuro de la cara. ¡Ay! No, ay. Mamá, dígale que... ¡Tú, tala, tú! ¡Ay! Bernardo, no llores, no llores. Ya no llores, más hay que entretener. ¡Me estás sacando el oscuro de la cara! ¡Ay! ¡Me estás sacando el oscuro de la cara! Bernardo, ¿por qué no se viene a acostar con nosotros? No, no, no se preocupe, Rosa. Yo voy a tomar un poco de aire. ¡Ay, qué hora ya! ¡Me estás sacando el oscuro de la cara! ¡Ay, cómo es! ¡Me estás sacando el oscuro de la cara! A ver, a ver, a ver. Ya. Partió buena su pie, señor. ¿Eh? ¿Qué sí? ¿Qué es? ¿Qué es? Mamá, tú me dijiste que me va a acostar. ¡Yo, yo, yo! ¡Me la voy yo! ¡No, sáquenlo con cuidado para que no le quede la cicatriz! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Batón, vende una chicha light para cuidar la línea. ¿Qué te pasa con la cara? ¿Te contrataron de negro? ¿Te gusta? Estoy ocupado, ¿ah? Las minas caen como moscas, ¿fue? Oye, era vos, por lo mejor con machoclo. Dice que el dinero te trae los placeres, pero un buen bronceado te trae las mujeres. Dime, ¿alí, de mujer? ¿Cómo vais con la rosa? Si quería encontrar el amor, tení que ponerle color. ¿Quién te vendió esa pesca que con el bronceado va a encontrar más mujeres? Preguntar a él. ¿Y vos? ¡Hola, Berni! ¿Cómo estáis? Oye, ¿eso es cebo? Sí, es cebo, pero ahora no. No es cebo. O sea, es cebo, pero con reingeniería. Es autobronceante. Colonial Tropic. ¿Y cómo voy yo en la parada? No, tú no hay ninguna parada. Tú te quedaste ahí nomás. Soy yo el que seguí. ¿Y cómo funciona? ¿Querés ver cómo funciona? Mira. Es muy simple. Tú te lo echás y te veís mucho más negro, ¿viste? ¿Estás igual? No, no, va a estar igual. Yo salgo a la calle y me dicen ¡Exxonorantes! Yo digo, no. Dos nacimentos. Exxonorantes, dos nacimentos. Oye, nosotros no éramos socios. Éramos. Qué bueno que apliques bien el pretérito imperfecto de ser persona singular. Éramos. Esto ahora es autoconsciente, pero después va a ser dulce de leche o manjar. Le voy a echar un poco de azúcar y queda fantástico para la hora del tempo de tu domingo rico. Pero sí, el mismo seo. Sí, pero con marketing. Con marketing. ¿Marketing? Es que no cachaste el FODA. Fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. Él es fortaleza y oportunidad. Tú entendiste la segunda parte. Debilidad y amenaza. ¿Y qué con eso yo, con Rosa? Eh, oportunidad, fortaleza. Oye, Simón, ¿y a cuánto tenías el frasquito? ¿Frasquito de qué? ¿De autobronceante? Se me acabó. Ahora, solamente dulce de leche. ¿Cuánto querés? Pa'l domingo, tan súper bueno. Debilidad y amenaza. Atención, quiero hablar, quiero expresarme. Tengo un pollito. Ahí está. Quiero decir algo. Voy a comenzar. Creo que le dolo. ¿Qué pasa? Creo que está bien. Ay, si no hay miedo, si no hay miedo, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Es porque, patrón? Lo que pasa es que parece que están golpeando la puerta. ¿Qué pasa? No, por no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.